Bueno, aquí estamos en Puerto Mocho, trabajando de la mano con comerciantes, con mototaxistas, garantizando que los principales beneficiarios de las obras que estamos haciendo para recuperar esta playa, para rehabilitar el tren turístico, sean ellos. Hoy les estamos entregando las ayudas alimentarias, pero también estamos comprometidos en ayudarles en la vía de acceso que se ha deteriorado ahora en tiempos de lluvia y están pasando una situación difícil. Estamos con ellos y vamos a seguir trabajando de la mano con toda la comunidad para que este desarrollo que viene para este sector les beneficie principalmente a quienes históricamente han vivido y han sido comerciantes de este importante sector de la ciudad.